Hola, aquí estoy de nuevo. Hoy voy a hacer un postre que se parece a las marquesitas de calabaza. Lleva calabaza que la he estado cociendo en el microondas hasta que esté blandita. Mira, luego tengo que colarla para que pierda todo ese agua. Voy a chafar bien, bien, bien. Luego podría ser azúcar, pero en lugar de azúcar voy a poner el edulcorante de este. Un poquito de harina integral, levadura, almendra y ralladura de limón. Entonces, con estos ingredientes vamos a hacer un postre buenísimo. Hemos leído la almendra con la ralladura del limón y con el edulcorante, que es como un azúcar. Si usáis azúcar, pues lo hacéis con el azúcar y la dejamos como así, como un granito, ¿verdad? Se me olvidó deciros que también lleva dos huevos, como siempre se me olvida algo. Entonces, primero voy a batir las claras y luego ya añado el resto de los ingredientes. Las dos yemas y dejaré un poquito de yema para pintar un poquito por encima, porque igual hago algo de galletas y si hago solo tipo bizcocho, pues entonces no lo pinto. Y luego le echaré la harina con la levadura y vamos a ello. Se me ha olvidado deciros que he echado dos huevos. Primero he echado la clara, que la tengo aquí batida. Ahora he hecho la calabaza, voy a echar las yemas, dos huevos, dos yemas. Primero he batido un poco las claras. Y a continuación voy a darle un batido a todo esto y luego ya añadimos la almendra, la harina y la levadura. Como veis, la harina que he echado es integral. Ahora voy a darle otra vuelta antes de echar la almendra. Ya está añadida la almendra con la ralladura de limón y el edulcorante y la levadura, que voy a batirlo para que se deshagan todos estos trocitos y se disuelva bien. Ya está todo batido y ahora lo voy a meter en la nevera 30 minutos antes de meterlo en un molde engrasado y de llevarlo al horno. Lo he probado y sobre la marcha se me ha ocurrido que le podía ir bien un chorro de sansón. Así que no importa ni perderse, pues se lo he echado, un chorrito abundante. Bueno, pues así queda. ¿Veis? Es una pasta espesa, gordita. Y ahora lo vamos a meter al horno, que lo tengo ya recalentado a 180 grados. Y otra vez sobre la marcha, pues me ha ocurrido poner esta perlita de chocolate negro, que seguro que le va fenomenal. Bueno, que sepáis que es un bizcocho saludable. Lleva la calabaza, no lleva azúcar, harina integral, el huevo. Me he permitido echar un poquito, un chorrito de vino de sansón. Y estas, que son de chocolate negro, tampoco gorda tanto, ¿no? Pues vamos al horno. Bizcochito terminado. Súper jugoso. Y muy rico. 20 minutos de horno. A 180, primero arriba y abajo, y luego ventilador. Espero que os guste. Chao.